Rafa puñeta el número 10 metiendo cojones Mr. Danny 78 Mr. Danny 78 Ruben Sofía No, mierda, con la velocidad que se lleva, como quiera, como un momento, pero ya no va La vieja escuela, la vieja escuela es la más vieja escuela Ah, coño, eso es King Giant Bulletinera, esto es lo que hay